En el primer lugar, quiero dar las gracias a la señora Aurora por estar aquí con nosotros. Desde el primer momento que Rosy, que ha sido un poco la intermediaria aquí, ha estado hablando con ella, ha sido toda facilidad, interés y mucho cariño. De hecho, cuando le comuniqué que a la mujer tuvimos un problema en el día del cambio, se disgustó muchísimo de no poder a la mujer tener que ser ella que no dio el tema. Vamos, tuvimos que poner el argumento que yo digo, no, ante la introducción que está teniendo, no puedo ahora decirle que no y lo solucionamos. Pero que ahora hay muchas gracias por estar con nosotros. Pues ella se llama Aurora Escobar, es nacida hasta en Modril, Granada, estudió magisterio por educación primaria allí, Granada. Allí conoció a los salesianos y comenzó a animar en un oratorio. Y por medio de los salesianos conoció a las salesianas. Hizo sus votos hace cuatro años y ha estado como salesiana en la Casa Sevilla-San Vicente y actualmente está en la Comunidad de Polvorín, aquí en las palmas de Gran Canaria. Da clases en el colegio de las salesianas de Juan Artemes, coordina la pastoral de tiempo libre y también en el barrio está inmersa en un proyecto de reforzo educativo a tarde, además de la Catequesis de Comunión y la animación ilícita a los domingos. Y también está el SENAI, por lo tanto ya ves que está ocupadísima, está haciendo mucho bien, está haciendo mucho bien, es lo que importa. Y bueno, pues nada, Aurora, bienvenida, muchas gracias. Y la verdad ya van a ella que es la que nos interesa escuchar y... Bueno, pues nada, muchas gracias Cristina y la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí donde está. Para mí nada, suerte compartir un momento así y además de participar en las promesas que en su vida tenemos. Bueno, yo no voy a decir nada luego, no vengo a enseñar nada, sino vengo a compartir como hermanas de las familias salesianas, como hermanos que somos, una reflexión. Vengo a que eso, a que nos animemos unos a otros y a que también podamos caminar juntos a través de esto que vamos a ver. Vamos a intentar recordarnos cómo estamos llamando a dar vida. ¿Vale? Cómo estamos llamando porque Don Bosco así lo quiso. A dar vida y a darnos vida más a otros. A través, pues, de los grandes modelos de Jesús y de Don Bosco, que también veremos a continuación. Vamos a comentar con un pequeño vídeo. Son siete minutitos, siete, siete minutitos. Pero es muy sugerente para el tema de la vida. Nos va a hablar de cómo dar vida, no solamente con palabras, porque el vídeo no habla, sino también con los gestos. Y es muy importante. Nosotros podemos, y ustedes lo saben más que yo, ¿no? Aquellos que están casados, tienen hijos, tienen familia. Aquellos que no están casados, pero trabajan con niños, trabajan en otros sitios, o simplemente, ¿no? Como personas sabemos que nosotros, con un gesto, incluso con la mirada, puedo dar vida o puedo destruir una vida. No solamente matando, no solamente, y además con las palabras, ¿cómo puedo dar vida a animar o desanimar y destruir? Y un día en ese momento. Qué importante. No es la misión que tenemos. Nosotros cuando hablamos de la misión de dar vida a los jóvenes, que tanto lo necesitan hoy. Nosotros vamos a fijarnos en este vídeo, que es cortito y es sugerente, muy bonito. A ver qué características y cómo dan vida a estos dos personajes. Está el alfarero, que nos recordará un poco a Dios, oí la lectura, la primera lectura. No nos dirá, tú eres alfarero, nosotros estamos en tus manos. No voy a dormir, se la escucharemos. Pues como el alfarero enseña a aprender a dar vida. A ver qué nos puede decir a nosotros. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! 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 Me parecía bonito que volvamos comenzar así. Comenzar por ponerse alfarero. Es alfarero, al fin y al cabo, es Dios. Es Dios mismo el que nos enseña a amar. Como cristianos sabemos, creemos y estamos convencidos de que la vida es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios por amor. ¿Vale? Dios nos da la vida por amor, la mantiene en el amor y la destina a amar. El amor de Dios que nos impulsa a amar la vida. Porque nosotros, porque ustedes han sentido ese amor de Dios profundamente, ustedes han hecho unas promesas. Ustedes están en camino también para algunas promesas. Ustedes le han dado su vida y por eso ustedes le aman la vida. Hay una escena de la película de Superman. ¿Todos habéis visto Superman? Y a pequeños todos queremos ser Superman o queremos ser Roy, ¿no? Pues entonces, cuando Superman salva la primera vez a la chica, a Roy, hay momentos en que ella se cae en un helicóptero. Y cuando está a punto de caer, llega Superman y la coge. Le dice, no temas, porque yo te sostengo. Y ella se queda así y dice, ¿y a ti quién te sostiene? Pues yo le preguntaría eso a ustedes. ¿Y a ustedes quién los sostiene? Si no es Dios, no podemos dar vida. Solamente podemos dar vida a nuestras familias, en el trabajo, a los jóvenes, con los que estemos. Si alguien, ese alguien en mayúscula que no ha enseñado a amar y que no se ha dado la vida para amor, es que no se sostiene. Si no, estará matando a otra cosa. Pero no vida. Y vida en mayúscula. ¿Vale? Así. Por eso es muy importante que nosotros descubramos y que enseñemos a los cobras, que enseñemos a la gente, a la gente de la que nos rodeamos, que no podemos vivir la vida de cualquier forma, que no todo tipo de vida vale. Y que no todo vale en la vida. ¿Vale? Estamos llamados a vivir la vida de una forma grande. Dios nos ha creado y Dios ha venido y nos ha enseñado el secreto de la felicidad, el secreto de la plenitud de la vida. Y el secreto está en el amor. ¿Vale? Amados los unos a los otros como yo he amado. La plenitud, el modelo más grande, todos lo sabemos Jesucristo. Tanto en sus valores como en la unión con Dios. Esa persona, ¿no? Esa persona, digo persona, que realmente nos sostiene, que nos enseña cómo hacerlo. El envidio que hemos visto inicio es bonito, cuando ya casi al final se desanima el aprendiz y lo coge con mucho cariño y le levanta la mirada, ¿no? Le levanta esa dignidad. Y pone su mano y lo acompaña, le enseña, ¿no? Con mucha paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Verdad? Cuando Dios dice oído para que tengan vida y miren abundancia. Qué pena que tantos jóvenes desperdicien su vida, ¿no? Manten su vida, gasten su vida y no sepan vivir la vida. Para nosotros, Don Bosco nos diga sobre toda esa clase de jóvenes. Para que enseñemos cómo vivir de verdad esa vida, cómo disfrutarla. Jesús decía, permanezcan en mí como yo estoy unido a mi padre. Es importantísimo y todos lo sabemos, esa estrecha unión con Dios, ¿no? Ustedes cuando hacen la promesa, era muy bonita, yo la leía también hace poco preparando el tema. Pues se comprometen a esa unión con Dios, a esa unión en la Iglesia, con los hermanos que los sostienen. Eso no se nos puede perder nunca. En el momento que planteamos la oración y la unión con Dios, nos tendríamos que animar unos a otros. Nos tendríamos que llamar la atención unos a otros. Si esa unión se pierde, perdemos el sentido de lo que estamos haciendo. Nosotros creemos que la vida es el lugar de comunión con Dios. Cuando Dios se manifiesta al hombre, ¿no? Cuando Dios se manifiesta a Moisés, a Abraham, en momentos cotidianos, en la vida, en las cosas sencillas, en el día a día. Solo en comunión con aquel que sea vida y fuente de la vida, podemos transmitir esa vida. Y así, en medio de las dificultades, sentiremos que aún así podemos comunicar vida, esperanza y alegría. Yo estoy convencida de que muchos de ustedes han vivido momentos muy duros de dificultad, ¿no? A mí una cooperadora me comentaba también que el otro día una situación muy fuerte que había pasado y como gracias a la fe, ¿no? Gracias a esa fe y a esa oración que ella ha tenido, haya podido superar ese momento de dificultad. Si queríamos dar más de uno un testimonio, pues también diríamos, ¿no? Y compartiríamos cómo, gracias a esa unión con Dios, hemos encontrado sentido también al sufrimiento. Y prueba de ello es la resurrección de Jesús. A mí me fascina, me encanta pensar que si un instrumento de tortura, como era en aquella época, que era la cruz, sirvió para dar vida y para cambiar la muerte, la aberración y la humillación en vida, en victoria, en resurrección, quiere decir que todo lo podemos. No hay nada que se nos pueda resistir, entonces, si Dios está con nosotros. Hay una frase en el Evangelio que dice, El Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de los muertos, habita en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos impide dar vida? Nosotros mismos mucha pasión. Tenemos todos. Entonces, vamos animando y vamos a ver cómo podemos dar y transmitir esa vida que nosotros poseemos dentro. Tenemos un modelo. Y tendremos que estar muy orgullosos de pertenecer a la familia que pertenecemos. Y estaré al santo que tenemos, o a los santos que tenemos, ¿no? El Espíritu Santo de Bosco. Yo imagino que todos hemos visto la película de Don Bosco. ¿Verdad? Esta película nueva que es muy bonita. En ella, ahora veremos un ejercicio también, veremos cómo Don Bosco acompaña a tantos jóvenes en momentos de dificultad. Le enseña cómo descubrir el sentido de la vida en las dificultades. Y también enseña a tener presente en su vida esa conciencia de vida. Ayer celebramos a mamá Margarita, el 5 de noviembre. A una mujer fascinante y que a veces la tenemos un poco olvidada por la cita. Pero ella enseñó a Don Bosco a vivir en la presencia continua de Dios. Ese Dios te ve. No un Dios que viene con Dios, Dios te ve. No. ¡Qué bonito! Todo lo que hagas, Dios te ve. Dios está contigo. Gracias a ese sentimiento, a esa certeza de Dios te ve, él pudo ayudar a muchos jóvenes a vivir y a salir de esa oscuridad donde estábamos metidos. Vamos a ver un minuto de la película de Don Bosco, fijándonos, porque también el trabajo de mañana se nos pedirá, fijándonos en qué momento y de qué forma él consigue comunicar vida y dar vida a los jóvenes con los que se encuentran. Son solo 5 minutos. Ven. ¡Don Bosco! ¡Eh, mirad qué payasco! ¡cinfra! ¡ sous nào! ¡ ausgeando el hundro! Buenos días, chicos. ¿Quién de vosotros es Enrique Zarello? Soy yo. ¿Qué quieres? Hablar contigo. Ven aquí. Me llamo Don Bosco. Soy amigo de Nicolás. Esto te lo manda él. ¡Corre! ¡Corre! Siempre he llegado. ¡Cállate! ¡Esperadme! ¡Silencio! Tomás, ¿qué es lo más bonito que ves desde aquí? Los árboles. ¿Y tú? La luz entre las hojas. Para mí es el culo del asno. Todo esto, chicos, la belleza infinita que os rodea es el amor infinito que vosotros lleváis dentro. Tenéis que mirar siempre hacia arriba y mirar más allá. Mirar más allá de la miseria, de los obstáculos, de los barrotes de la cárcel. Entonces, incluso vuestra celda podrá convertirse por fin en un sitio de libertad. Porque la verdadera libertad es ver al Señor en todo lo que nos rodea. La verdadera libertad es sentirse hijo de Dios. ¡Venga, Henry! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡No podemos pararnos! ¡Bruno! Menos mal que os he encontrado. Es hora de regresar. Oye, quiero disfrutar un poco más de la libertad. Iré a buscaros más tarde. Si no vuelves, acabaré yo en la cárcel. Lo sabes, ¿verdad? Has dicho que te fías de nosotros. Pues, demuéstramelo. Oye, Bruno. Sé que quieres ser libre, pero no es así como lo conseguirás. Muy bien. Vete. Pero yo te espero. Enrique, viene conmigo. 107, 108, 109, 110, 111 y 112. Faltan dos. Como ve, los hechos me han dado la razón. Y ahora deberá pagar las consecuencias. Espere un minuto, excelencia. Quizás sea carne de presidio, como crees tú. Pero yo mis deudas las pago. Pero, ¿cómo lo ha hecho? Quizás porque sienten que alguien confía en ellos. Puedo comprender su fe en Dios, reverendo. Pero no comprendo su fe en esos chicos. Son hijos de ladrones. De miserables. Y cuando salgan de la cárcel, harán lo mismo que hicieron sus padres. Porque es su destino. Están marcados desde su nacimiento. Y usted solo les da esperanzas. Todos los domingos igual. Y ahora le toca a Juan. ¡Venga, Juan! Vamos, ven. ¡Juan! 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 ¿Me la enseña a mí también, don Bosco? Ven aquí, Miguel. Mira, Miguel, se cogen así Don Bosco, ahí fuera está lleno de chicos, venid Sí, Juan, explícaselo tú a Miguel Y a los demás también, ¿de acuerdo? Portaos bien, chicos, portaos bien ¡Juan! 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 ¡No quitéis! ¡Quieto! ¡Qué os digo! ¡Por favor, callaos, chicos! ¡Por favor! ¡No quitéis! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Está bien! ¡Un poco de silencio! Buenos días, chicos, ¿de dónde venís? Yo vengo de Biela ¿Y tú? Yo soy de Sancheno, Sultichino Yo vengo de Bercelli ¿En el claustro aún queda sitio? No No ¡Venga, chicos, entran! ¡Cálme, no querráis! Mira, José, es Don Bosco ¡Hola, Don Bosco! Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo está, Don Bosco? Buenos días, Julio Don Bosco Le traigo a otro trabajador Es amigo mío, Enrique Sare Hola, Enrique Buenos días Don Bosco, no sé si puedo coger a otro chico Hácello para mí Está bien, hablaré con el jefe Gracias Y, por favor, deles una hora de descanso Y que no trabajen después de la noche a hacer No pueden trabajar doce horas, es absurdo Lo digo también por su bien Si los chicos pueden descansar, rendirán más cuando trabajen Ya sabéis que no depende de mí Pero intentaré hacer lo posible Gracias Pórtate bien Hasta luego, reverendo Hasta luego, y gracias ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, Don Bosco! ¡Adiós, Don Bosco! ¡Portaos bien, eh! ¡Vuelvan pronto! ¡Vuelvan otra día! ¡Adiós, Don Bosco! ¡Nos vemos el próximo domingo! ¡Adiós, Don Bosco! ¡Adiós! No le conocías, es todo un amigo Ya vale, vuelve al trabajo En este pequeño vídeo, hemos visto reflejado muchos de los valores De la perversación tradicional del sistema preventivo Sobre todo, muy fortemente, la confianza Sin límites los jóvenes, aun cuando nadie crea en ellos Aun cuando esto me sea difícil creer en mi hijo de nuevo Creer en mi hija Creer en tantas cosas No en mi alumno Creer Pues sí Pues tenemos que creer Porque esa paciencia que él tenía Dios la tiene con nosotros Y ese amor sin límites Dios lo tiene con nosotros Entonces, ustedes, como se les decía a los operadores ¿Vale? ¿Qué particularidad? ¿Por qué están llamados a la vida? Porque, ante todo, dinero porque son corresponsables de la misión salesiana No es que el salesiano y las salesianas sean los responsables No es que todos somos responsables Somos corresponsables ¿Vale? A la pánica A los salesianos operadores se les propone la misma mies de la congregación de San Francisco de Sales A la que quieren asociarse Se les propone que cuiden también de los jóvenes Y son enviados como los apóstoles a una misión A los jóvenes ¿Vale? Y yo subrayaba ahí Esa palabra enviados como los apóstoles Así Aquí he cogido algún artículo, ¿no? De su proyecto de vida apostólico Dice, los salesianos operadores se implican en la misión juvenil y popular de las familias salesianas Todos pertenecemos a un centro Todos conocemos la pastoral de nuestra casa Sabemos que actividades son las que se desarrollan, ¿no? En nuestras casas Todos estamos llamados a animar, a apoyar y a desarrollar esa misión Para salvar a los jóvenes No para ayudar a la coordinadora de pastoral No, no Sino para, entre todo, estar con los jóvenes y salvar a los jóvenes No están para ayudar Están para llevar a cabo, junto con las salesianas Junto con los salesianos, la misma misión Don Bosco nos dijo Voy a inventarme un grupo de gente que me saque las castañas del fuego de vez cuando No, 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 eh Y si a veces nos sentimos de esa forma Tienen que decirlo en las casas Nos sentimos que solamente nos quieren Cuando hay que trabajar juntos Pues tienen que decirlo Porque están para llevar la misma misión que nosotros llevamos ¿Vale? Prestan donde quiera que sea una atención prioritaria a los jóvenes Y mirad que bonito Donde quiera que sea A veces cuando uno y con cooperadores A veces puede que se sientan mal Porque es que yo no puedo dar un grupo de fe Y es que yo no puedo estar en un patio Y a veces puede que se sientan mal Donde quiera que sea ¿Quién ha dicho que solo eres buen cooperador? O que solo eres cooperador Porque está en un patio Solo uno Y ahora veremos La grandísima oferta, ¿no? Y la oportunidad de que se nos presta Para ser y para vivir Su vocación de saber si a los cooperadores Entonces no nos confundamos A veces nos creemos Que si no estoy en el centro juvenil y en el oratorio Que si no estoy en el día con los jóvenes Ojalá pudiéramos estar Pero si no puedo por circunstancias familiares Porque ahora mismo Mi salud No lo puedo en este momento Que soy menos cooperador ¿Soy cooperador de tercera? No Y vamos a ver por qué Están invitados A ayudarnos A ayudarnos A llevar a cabo Esa salvación de los jóvenes Desde los comienzos de la obra Sabes si ahora Don Bosco pensó Organizar a cuantos colaboradores Mireia Y así dio cuenta En la película Hay momentos muy bonitos Que Don Bosco Uno de los cuantos muchachos Le dice Mire Don Bosco un día morirá Y dice Don Bosco Y entonces lo está Lo que se va a mencionar Y dice Don Bosco Usted no morirá Y dijo Tiene razón No moriré Porque ustedes Serán Don Bosco el día de mañana Ustedes son ya Don Bosco No el día de mañana Son ya Don Bosco Allá donde están Entonces pensó Organizar a lo que colaboramos con él Invitó a la ICO A miembros del estudio de CESANO A cooperar No a ayudar A cooperar En su misión de salvar a los jóvenes Sobre todo A los más pobres A los más abandonados A los que más fracasan escolarmente Por los que nadie apuesta A los más latazos de la clase A los que no hay muchas veces Que no hay un día en el pasillo Y que no entran a las clases Pues a eso Son la opción preferencial De Dios y de los jóvenes Y de Don Bosco Pero pasa ¿Qué clase de pacto de entonces Que hemos llamado a hacer? En Aguinaldo del 2010 El rector mayor Dirigiéndose a las familias salesianas Y a los salesianos cooperadores También en concreto A todos Nos decía Que la pastoral Es evangelizar La pastoral no es Llamar A alguien Para que nos ponga Aunque estoy hinchado Y que los niños Estaría saltando Ay que bien No La pastoral es evangelizar Y Madre Marcelo Decía muy bien dicho A sus salesianas Decía que la catequesis Sea catequesis Y que los juegos Sea un juego No confundamos Una cosa con otra Demos calidad A la pastoral Pastoral es evangelizar Con un estilo propio De presentar el evangelio Claro que sí Lleno de alegría De entusiasmo De confianza Vale de pasión Pero es evangelizar Y evangelizar No es otra cosa Que anunciar a Jesús Con obra Y con palabras Con hecho Y con palabras Si nosotros En aquello que hacemos Sea donde sea ¿No? En cualquier sitio Lo que se decía ahí No evangelizamos No hablamos de Jesús Pues ahí sí que nos podemos plantear Si estamos respondiendo A la vocación No porque no esté en un patio Sino porque a lo mejor No hay testimonio de Jesús Ahí sí ya que La luz roja Se debería encender ¿Vale? El resto de mañana Me invitaba A pasar de una mentalidad Que privilegia Los roles de gestión directa A una mentalidad De la presencia evangelizadora Entre los jóvenes La presencia ¿Vale? Pasar de una mentalidad individualista A un estilo comunitario Que compromete A jóvenes Familias Y laicos A anunciar a Jesucristo En el anuncio de Jesucristo ¿Vale? Es importantísimo Ese estilo comunitario Ese ambiente de familia Que bonito Cuando a lo mejor En una pastoral Estamos en algunos momentos O siempre Cuando podamos Están metidos en la vaca Están metidos Los jóvenes Los jóvenes Están en los cooperadores Están los animadores Están las hermanas Están los profesores Que bonito Que los jóvenes Se dan cuenta Al otro día Teníamos en el colegio Una mesa redonda vocacional Y vino un padre Que estaba en el AFA Estaba también Amanda Y decía a una niña Bueno y usted ¿Cómo tiene tiempo Para estar con su familia Y su trabajo? Si yo siempre Caigo en el colegio Está aquí siempre Preparando las cosas Organizando Ayudando Los jóvenes Se dan cuenta ¿Verdad? El tiempo Que gratuitamente Se dedica a él Entonces evangelizar Es dar vida Y que hablar de Jesús Anunciar a Jesús Es la esencia Y renunciar De nuestra razón de ser Como vocación Como saliciana Como familia saliciana No hay otra razón de ser ¿Vale? Presentar el evangelio A los jóvenes Como una opción de vida Que da plenamente La felicidad Ante tantísimas opciones Que se le presentan A los jóvenes No sé Haga un día La prueba A ir por la calle Y miren la cara De las jóvenes Con los que se encuentran Qué tristeza muchas veces Qué tristeza Los jóvenes Están deseando Encontrar vida Encontrar la vida Con mayús Pero están deseando Ser felices Están deseando Que alguien Que un encuentro Les cambie su vida Puede ser una palabra Puede ser un testimonio Puede ser un gesto Pero lo están deseando Y lo necesitan Y estamos llamados A eso A cambiar la vida Hay una frase Que me gusta mucho Que dice Solo el amor Educa y transforma ¿Vale? Solo Jesús Que es el amor Educa y transforma Puede cambiar el corazón De cualquier persona Solamente Él Entonces Tenemos el deber De anunciar A aquel Que da la vida Y que da la felicidad Y de presentar Ese estilo de vida Que creemos Que es el único Que da la felicidad Que es el evangelio ¿No? Y pasamos a los momentos Más bonitos Yo creo ¿Cuáles son Los lugares privilegiados Del compromiso De los adhesinos Cooperadores? Y aquí pido Que a los que me corrijan Ha sido una barbaridad Yo aquí ya Desde el verano Como cada uno De un momento Encontré Un montón de lugares Privilegiados Para dar vida ¿Vale? Y era precioso Porque hay muchísimo Es que los mostrar En un patio ¿Qué más da? ¿Qué más da? No lo comemos nerviosos Primero La familia Y todos lo saben No la familia Lugar privilegiado Donde estamos llamados A dar vida Antes que en un patio La familia Ese testimonio En la familia ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuántos niños Que sufren Esas familias rotas? Que no se sientan amados De cruz y pasas ¿Cuántos niños solos? Nosotros que tenemos Casas de acogida Vemos barbaridades Y que en un futuro Eso les demarca En un futuro Y en un presente Eso pasa fácilmente En el actual Centro educativo Prestando atención A la educación integral De los jóvenes Trabajemos En colegios salesianos En colegios públicos En colegios clarecianos En colegios jesuitas Donde sea ¿Vale? Viviendo los valores Del testeo preventivo Los valores del evangelio Y apostando siempre Por los jóvenes Más desfavorecidos Por las que nadie apuesta También estamos llamados A dar vida En esos sitios Los oratorios Centros juveniles ¿No? Nuestra gran joya Los oratorios Y los centros juveniles Pues también ahí Estando entre los chavales Participando Colaborando en las actividades En la formación De los animadores Llevando grupos de fe Coordinando un nivel Sería muy bonito Que a lo mejor Cooperadores que tienen Ya mucha experiencia Que ya están casados Que ya no tienen Quien no puede Estar directamente en el patio Porque no se sienten Llevarán esa formación De los animadores Llevarán la formación O la coordinación De los grupos de fe Todos tenemos un sitio En la pastoral Teníamos la edad Que tengamos Y seamos como seamos Todos tenemos un sitio En la pastoral En las parroquias Y en la diócesis Hay gente que está En las parroquias Colaborando Y tenemos mucho que aportar A las parroquias Y a la diócesis Colaborando en la animación De grupos juveniles Y en otras actividades Pastorales que se hagan Tenemos mucho que aportar Y cada vez más Se nos pide Que no seamos sectarios Que no nos encerremos Nuestros colegios Que salgamos De los colegios Y que demos aquello Que tenemos Que es un tesoro En la comunicación social Comunicamos a través De la radio De la prensa De la televisión Los valores del evangelio Que tan necesitados Estamos Esa Telecinco Ay Telecinco Y que cadena en hombro Que fue una de ellas Que echa esa mano a la cabeza Esos programas Esas noticias Díganme quien ha escuchado Últimamente Una noticia positiva De los jóvenes La última noticia De jóvenes Que me ha escuchado ¿Cuál ha sido? Díganmelo por favor ¿Quién se acuerda? ¿Mazan el WX? La última Sobre los jóvenes La JMJ Menos mal Y se habrá escuchado De todo Pero bueno Y la última De jóvenes Que me ha escuchado En la radio En la televisión ¿Cómo se valoran Las chicas De los chicos? ¡Uy! Barbaridades Yo no te voy a apagar La radio Barbaridades Que es normal Que tu chico te controle Que te vigile el móvil Que no te deje salir Yo último Voy a escuchar Eso es de Marta del Castillo Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? Y ahí están Tres niños Que doren la boca Y que Pero Es que no hay jóvenes buenos Es que no hay jóvenes Con valores Es que no hay jóvenes ¿No? Y la pena de muerte Y la cadena perpetua Que todo el mundo Merece una segunda oportunidad Que todo el mundo Puede cambiar O sea No podemos apoyar Esa cadena perpetua Tampoco Es que no pueden cambiar Esos jóvenes ¿Vale? Pues entonces Los medios de comunicación social Llenándolos de valores Y comunicando Y comunicando La parte positiva De los jóvenes Que es simple Pero no interesa Nunca sale la noticia En la política Para hacer estructuras Más humanas Más cristianas Llenas de evangelios Y porque la política Ahí es donde se crean Las políticas sociales Donde se crean Las estructuras Que decidirán ¿No? Las políticas Las políticas Que decidirán La vida De los jóvenes El futuro De los jóvenes Aquellos que trabajen En el ayuntamiento Que sean concejales Que me echen una mano Hay mucho que hacer Ahí hay mucho que evangelizar Allí donde estemos Entonces no es Ahí no pone solamente Un pato Ahí Si hacemos donde estemos Podemos Y debemos Comunicar vida Desde el estilo De los votos Y en el mundo Del trabajo Que tan injusto Y muchas veces Y más ahora En tiempos de crisis Con mucho se lavan las manos Cuando de pronto Echan a la calle A padre y madre de familia Sin nada Prover la equidad Del servicio La atención a las personas La solidaridad De los más débiles También podemos Muchas veces Contratar a los jóvenes Más necesitados ¿No? Ayudar a la inserción De jóvenes Nosotros que tenemos El centro de CMAIN Pues a veces Nos vemos muy mal Cuando tenemos que Insertar a los jóvenes En el trabajo Porque son jóvenes Porque o han salido De medidas judiciales O que han tenido problemas Con la droga O que son jóvenes En riesgo de exclusión social Y nadie los quiere contratar No pueden cambiar Perdón Vos ponen el señor Eso que no pueden cambiar Entonces Estemos donde estemos Vemos que tenemos Una amplia gama Donde dar vida Y es maravilloso Cada uno que se sitúe Y que esté donde esté De vida ¿Vale? Y como El rector mayor Decía Y dice muchas veces Que no podemos Identificar Solamente El estar en la pastoral Juvenil Con la participación Activa De los grupos de fe O sea No es que yo Estoy en pastoral Solamente porque de grupo Solamente porque hago Porque el objetivo fundamental Es presentar a Jesús Y su evangelio ¿Vale? Y lo importante No es el hacer Sino el ser Si nos centramos Solamente en el hacer Es que no hacemos Es que no hacemos Es que no hacemos Pues Nosotras estamos perdiendo Lo esencial Lo esencial es ser Estar entre los jóvenes Dar testimonio De la vocación De saberse a los cooperadores ¿Vale? Es importantísimo Darse a conocer Los jóvenes De nuestras casas Los conocen Saben que existe un grupo ¿Qué es lo que hacen? Es muy importante Darse a conocer Ser un testimonio Y ellos se dan cuenta Se dan cuenta De cuando alguien Gasta su vida De forma gratuita ¿Vale? Esto termina Para que nos podamos A ver la promesa ¿Qué hora es? Dos minutos Mira, mira Perfecto ¿Vale? También otra idea ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Para darse a conocer Para dar vida Y donde están Hacerse presente En los encuentros Los encuentros de jóvenes Hacerlos presente En los encuentros De la diócesis ¿Vale? O hacer presente A los jóvenes También en nuestros encuentros Participar En la vida pastoral De las obras De nuestras casas Donde estamos En la vida pastoral De la infraestructuría Ya sea desde el patio La sala de juego La capilla La cocina De un campamento Las pascua juveniles Yo el primero Salenciano Que conocí Fue una pascua En Cerro Muriano En Córdoba Que la cocina Estaba con un montón De cooperadores A mí me impactaba Yo no conocía A los salencianos Fácilamente Fui ahí de rebote Pero me impactaba A ver A matrimonios Que dejaban a su hijo Y estaban Otros cinco días En la cocina Y decían Que rabo Y por qué Si lo cobran ¿Qué hacen aquí? A mí eso Y a las jóvenes Que estaban allí No nos llamaba la atención Ese testimonio De familia cristiana Que se da Es muy bonito Que hoy hace falta Desde estos sitios Se puede ser presencia Evangelical Entre los hombres Porque todos Tendremos un sitio No nos llamaba la atención No nos llamaba la atención